Dios mío, sinceramente, no sé qué hacer, mormonito, ¿qué hago con este hombre? ¡Machista! ¡Sí, que laco, besita! Ustedes ahí siempre protestando, envejecen protestándose. ¡Sí, Lucía! ¿Yo? ¡Envejezco! ¿Al lado tuyo? ¡Hola, Fintereza! ¡Ay, no la pasen al balón! ¡Así en el balón! Sinceramente, no, no, no. ¡No, no, señora! Déjame hablar un poquito. No, no, porque después, que ustedes tranquilícese. Además, no se amarguen por ser vieja. Yo tengo una tía mía, Federica, que es vieja y ella no es amarga, es vieja. ¿Y es casada? Es casada. El marido está contento que ella sea vieja. ¿Pero por qué? Porque tiene una casa antigüedad. Entonces, queda contenta. ¡Eso, la mierda! La señora quiere salir, quiere estar. Usted no la saca en ningún lado. Ir al cine alguna vez, al ciudadano, al buzón. Bueno, vamos a meterle la correa, la necesidad. ¿Entendré? ¿Qué matrimonio? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo queda mi novia, pobrecita? No vea esto. Dios, qué horrible los matrimonios de ahora. ¿Cómo andás del rollo? ¿Lo querés que te caiga la máquina? Mi orgullo. ¿Qué? Ay, vos no sabés cómo me inhibe aquel, míralo. ¿Y es ahí lo que me digo? Sí. ¿Allá? ¿Qué? ¿Qué? El dianteo fue aquel, mira cómo me mira, mira. ¿Qué dice que está ahí? Pero mira esa mirada. ¿Le molesta? Me molesta, pero mira lo que me quieres decir con eso, mira vos. No. ¡Ay! ¡Anda burboso, anda burboso! ¡Anda burboso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un momento, cuidado con que se ponen la mano encima de este o! Sí, sí, señor, no está molestando a mi novia. ¿Qué molestando, señor? A lo favor, este hombre es el fundador de esta dinastilla. ¿Un fundador? ¡Sí, señor, no, novia! ¡Oh, sí, señor! ¿Y qué hacía de día? Porque no hay que estar así. ¡Yo, eh! ¡Qué gracias a él estás comiendo vos! ¡Va! ¡Ella es molestadita! ¡Y que viene para otro lado! ¡Este lado! ¡Eh, yo voy a ganar a esta también! ¡Que a ver si me he decidido, mi padre! ¡No, me... ¡Pobredita, no me da toque! ¡Pues un conventito que es tremendo acá, don Cristóbal! ¡Ah! ¡Está acotando, eh! ¡Ah, no, a ti, don Cristóbal! ¡Esa es la suya! ¡Murmuro! ¿Esa es por mí? ¡Gracias! ¿Qué es eso que tenés aliado? ¡Ah, es una encomienda que la tengo que entregar a domicilio! ¿No sabe cómo estoy? ¡Ah! Todo el día para arriba y para abajo tengo los pies que parecen dos panqueques. ¿Mucho caminar? ¿Mucho? Sí, sí, todo el día. Y yo digo una cosa, ¿por qué? En lugar de estar caminando, así... ¿Por qué no mandar las cartas por correo? Va a ser mucho más ángel. ¡Esta es idiota! ¡Él es cartero! ¡Ah, él es cartero! ¡Él 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 es cartero! ¡No, ahora qué suerte que mañana es el día del cartero, vamos a descansar. ¡Ah, lo felicito y todo! Sí, voy a descansar. ¿Vas a hacer este cargo? Sí, vamos caminando hasta Luján. En realidad, voy a decir la verdad, yo lo voy a pasar con la encomienda. En lugar de entregarla hoy, la entrego pasado mañana. Le cambio el sello y ya está, ¿te acuerdas? Bueno, bonita, ¿me acompañas que voy a ir con un pie solo porque así me canso la mitad? Sí, sí. Está bien, ¿eh? ¿Quién le manda una carta? No, mi primo. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? No. ¿Qué dice? Tiene un restaurante en la bolsa. ¡Ah, mire! Yo tengo a mi primo, tiene un restaurante en el...